En Colombia, queridos amigos, nos estamos alimentando de verdades a medias, es decir, de mentiras que manejan la opinión. Ahora venimos con el cuento de que ha habido un acuerdo entre la banca y Gustavo Petro por los 55 billones de pesos que la banca tenía ociosos y que no quería prestar. Petro los amenazó con un decreto de inversiones forzosas para ser él el que prestara la plata y entonces los bancos se movieron y ya se comprometieron a prestar lo que tenían guardado. Discúlpenos, señor director de Asobancaria, pero de ese tema algo sabemos. Hicimos una especie de pasantía de 18 años en la Federación Latinoamericana de Bancos y no sé a usted a quién engaña, pero a nosotros no nos engaña. ¿Nos viene a decir usted ahora tranquilamente que los bancos tenían 55 billones de pesos guardados y que no querían prestar? ¿No lo dice? ¿No lo dice seriamente? No, 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 no. Los bancos no pueden tener esa cantidad de dinero guardada porque su oficio es recibir el dinero para prestarlo, para hacerlo productivo a través de este tipo de inversiones, de inversiones de crédito. Cuéntenos de verdad cómo era el asunto de los 55 billones de pesos. Y cuéntenos qué es lo que va a pasar ahora. Es que ya llegaron a un acuerdo, nos lo dice usted, con un cinismo absoluto, contando con que somos totalmente ignorantes en la materia, que ahora sí los bancos los van a prestar. Y antes, ¿por qué no prestaban ese dinero? 55 billones de pesos. ¿Para algo nuevo? No, para nada nuevo. Para préstamos en el campo, para préstamos de vivienda, para préstamos a medianas y pequeñas empresas, es decir, para préstamos. ¿Por qué tenían los bancos acumulado ese dinero? Si el oficio de los bancos es prestar el dinero que reciben. Ese es el oficio, señor director de aso bancaria. Eso es lo que hacen los bancos recibir en depósito los dineros de la gente para prestarlo a quien lo pueda devolver. ¿Será que ahora lo tendrán que devolver en préstamos que no tengan garantía de devolución? ¿Vamos a correr un riesgo de 55 billones de pesos que afectaría gravísimamente la economía de los bancos, por sólidos que sean? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo? Díganos la verdad. ¿Cómo es la historia de los 55 billones de pesos? Y cómo el acuerdo, el acuerdo que se hizo con Petro para que ahora sí no decrete inversiones forzosas porque ya los bancos resolvieron prestar la plata que tenían guardada y que no querían prestar. ¿Cómo le parece la acusación? Los bancos con 55 billones de pesos tenían clientes deseosos del dinero, clientes que podían recibir esos préstamos y que los podían devolver. Es decir, clientes que los merecían y no los prestaban. No, la acusación es demasiado grave para que pasemos por encima de ella. Y la solución, demasiado peligrosa. ¿Para qué no la cuenten? ¿Los bancos van a prestar ahora 55 billones de pesos sin garantía de su devolución? ¿Vamos a feriar el dinero de miedo de las inversiones forzosas? ¿Los bancos se van a dedicar a prestar, a prestar, a prestar aquí y allá lo que no habían querido prestar hasta ahora? No. Aquí hay demasiada cantidad de mentiras envueltas. Hay demasiada trama para que pasemos por encima de ellos. La acusación de Petro y la amenaza de Petro nos pareció absolutamente insoportable y protestamos contra ella. Pero ahora la solución nos tiene tan preocupados o más preocupados de cómo nos tenía el decreto de inversión forzosa que iba a dictar Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar con 55 billones de pesos? ¿Para quiénes son esos préstamos? ¿Que Petro los va a vigilar? ¿Que va a estar pendiente de que la banca cumpla? ¿Cumpla con qué? ¿Cumpla con hacer créditos que no se merecían? ¿Cumpla con entregarle semejante cantidad de dinero a personas que no pueden garantizar que lo devuelven? Esto es demasiado grave para el país. Demasiado peligroso para su futuro, para que todo termine en unas declaraciones, perdónenme la expresión, francamente estúpidas del señor presidente de la asociación bancaria. Esto no puede terminar así. ¿Cuál es la verdad? ¿Los bancos tenían sin prestar porque no les daba la gana 55 billones de pesos? Pero ahora si van a estar así movidos por el aliciente de las inversiones forzosas o la amenaza de las inversiones forzosas, ahora sí van a prestar la plata que no van a que no querían prestar o estarán obligados a hacer préstamos imprudentes, préstamos sin garantías suficientes, préstamos que no tienen retorno posible. ¿Cuál es la verdad? Señor presidente de la asociación bancaria, nada de lo que usted dijo es convincente porque nada de lo que usted dijo es serio. Díganos la verdad. Las cosas son demasiado graves y necesitamos sobre ellas precisiones inmediatas. Cuéntenos las cosas, pero hablando con seriedad, como si fuéramos mayores de edad y como si conociéramos algo del negocio bancario que tanto nos importa, del que hemos estado tan orgullosos, del que estamos tan seguros de que los bancos colombianos son sólidos y hacen lo que deben hacer y prestan el dinero que les entregamos en depósito. Usted ahora reconoce que no y dice que tenían 55 billones guardados que no querían prestar, pero que Petro los obliga a hacerlo. Nada de eso es convincente, nada es serio. Por favor, la verdad, la verdad sobre este tema gravísimo para el país. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.